Diversas peticiones de mejora para el Panteón Jardín Municipal número 4, ubicado en el fraccionamiento Venados, en Mazatlán, son las que recibió el alcalde Edgar González Atarain durante un recorrido que realizó por panteones de la ciudad. La mayoría de las peticiones realizadas por parte de los ciudadanos que se encontraban al interior del Camposanto, visitando a sus seres queridos que se adelantaron, son enfocadas en la limpieza de los pasillos, la presencia de animales ponzoñosos, además de que pidieron que las bardas perimetrales se crezcan. Por su parte, el alcalde Satarain González se comprometió en dotar de más iluminación y en reforzar los trabajos de limpieza. En total serían seis panteones los que visitaría durante el transcurso de este día, con el propósito de supervisar las condiciones de los mismos. Que los operativos estén funcionando, que Protección Civil, que Oficialía Mayor, sobre todo también, pues tenga orden, no molesten ni a los que venden flores, ni tampoco a la gente que de una u otra forma espera esta temporada o espera este festejo, esta festividad. La recomendación es que atiendan las indicaciones de la autoridad, la autoridad va a estar estableciendo el orden, pero sobre todo que cualquier situación de llamado de la autoridad, pues lo acate. Otro de los señalamientos que le realizaron los ciudadanos es que estas fechas son aprovechadas por gente externa que ingresa a los panteones y cobran hasta más de 250 pesos por limpiar. Durante su estancia, el alcalde platicó con trabajadores del Departamento de Panteones de Servicios Públicos. Posteriormente, siguió su recorrido al Panteón Municipal Número 2, Ángela Peralta.